Hilari J Me hice un pon Es en mi perro Cada copo camas y teile Me gomba con me go teile Oh, my love Por ejemplo, tu vienes y mi sangre Y yo la, yo la, en tamborina Chau, my love Gulioko, panggewako ambabuko Chau, mi bukulioko, panggewako ambabuko Mkua gulina, my love Dipu gweni nasingira, my love, my love Omu chima, guagulina Mkua gulina, my love Dipu gweni nasingira, my love ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!